¿Cómo le llega la máquina a sus manos? ¿Cómo le llega a ese proyecto? ¿Cómo te llega a ti? Pues justo había vuelto de un rodaje en Chile, con toda la crisis allí, fue todo un poco tenso, y llegué a Madrid y a través de la directora de casting me llega una prueba para una obra de teatro con Tolcachir, que por referentes y amigos era como todo paz y todo calma y tal, y fue como, por Dios, ojalá salga esto, ojalá. Y estaba Dani ya en la prueba y la verdad que desde el primer momento como que tuvimos muy buena química, Dani y yo, y ya nos gastamos un par de bromas antes de conocernos, entonces fue todo muy bien y muy fácil. ¿Conocías ya el texto, conocías la máquina de Turing? No, no lo conocía, no lo conocía, me lo enviaron para la prueba, conocía un poco la historia, no había visto la película, pero bueno, conocía la historia de Turing y tal, tengo algunos amigos matemáticos y les dije voy a hacer una prueba para esto de Turing. ¿En serio? ¿En serio? ¿En Turing? ¿Y va a aparecer la máquina de Enigma? ¿Y el primer ordenador? O sea, Turing es una figura que entre ellos, entre los matemáticos, está como muy respetada, es como una leyenda. ¿Cómo se va convirtiendo poco a poco la máquina de Turing en un duelo entre dos actores y en una historia de amor? Bueno, el enfoque que le ha dado Claudio genera que esa cosa de duelo como que no exista. Es Turing el que va a contar una historia y me utiliza a mí para contar en cada momento lo que necesita contar. Y en este momento pasó esto y yo me voy adaptando a lo que él necesita para transmitir esa historia al espectador. Y en ese sentido me parece muy bello. ¿Cómo te desdoblas en cada momento y con qué personaje te sientes más fiel a él y al que más respeto crees que le tienes? Bueno, me desdoblo, lejos de hacer una cosa como muy física y formal, hemos partido de lo que generaba el texto en cada uno de nosotros y como eso derivaba en un comportamiento y en unas conductas y no sé con cuál me veo más así, más reflejado. No sé, al final todo suena un poco yo, porque soy yo, si fuera chapero, tiraría un poco por ahí. O si fuera científico, no sé, no sé, le tengo cariño a todos los personajes de esta función y los defiendo, hagan lo que hagan. ¿En toda historia de amor hay un score? ¿En toda historia de amor o en toda esta historia de amor? En general. Yo creo que no, no, no sé. Siempre uno da más a cambio de algo, a partir de ahí ya, uno se está dejando querer más, se está dejando querer menos. Sí, no sé. No sé, igual tengo un poco idealizado el amor, pero creo que quizá en algún momento uno de más que otro por necesidades y en otro momento el otro dará, no sé. ¿Quién es Romeo y quién sería Julieta en la máquina de Turing? Yo creo que Alan Turing es Romeo y es Julieta, los dos. ¿Cómo es la máquina de Turing? La máquina de Turing es una explosión, es una cosa muy científica y muy técnica y tecnológica y todo, pero es una explosión de Alan, de esto, esta es la solución. Y cómo a partir de algo creativo, poético, genera algo tan científico y tan útil, tan capaz de salvarnos de Hitler, pues es algo, es muy bestia.